Lo que necesito. ¿Cuál dices que es? Cuenta regresiva, flaca. ¿Es esta? No, ¿qué es eso? Si pudieras saber exactamente cuándo vas a morir, ¿te gustaría saberlo? Me faltan 63 años. 57 años. Llega a las carteleras de cine en Colombia, una de las películas de terror más esperadas desde el 2020. La Hora de tu Muerte, cinta que muestra en su tráiler una joven enfermera que descarga accidentalmente una aplicación la cual predice con exactitud la fecha y la hora de su muerte. Lo que sea que nos está pasando. Ella tratará desesperadamente de borrar al destino antes que su cuenta regresiva termine. Actualización completa. La película fue dirigida por el productor Justin Dick en los Estados Unidos y cabe resaltar que la película recomendada a la Hora de tu Muerte cuenta con la participación de 10 productores y más de 8 actores a nivel internacional. Desde ya los amantes del terror podrán acercarse a las diferentes salas del cine del país para ver la película La Hora de tu Muerte. La trama cuenta con personajes graciosos como una cura especialista en demonios y fanáticos del hit cut pero también tienen momentos con dramatismo demasiado cliché. La Hora de tu Muerte. La Hora de tu Muerte.